El número es flexiona bien, es como... ¡Vamos! 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 ¡Se acaba la papa! ¡Se acaba el maíz! ¡Vamos! ¿Sí? ¿En serio? ¡Pobre estado! El grupo número 21 de Ancho Recuna ¡Vamos! ¡Coro Juca! ¡Gracias, niña! ¡Vamos! ¡Már Catherine Hernández! ¡Número 3! ¡Cristián Toro! ¡Número 7! ¡Barcelo Cortera! ¡Número de28! ¡Diego Céspedes! ¡8! -Veniano Sosa! ¡20! ¡Delson Pepílveda! ¡Número 10! ¡Senario Valencia! Número 14, Franco García Número 15, 207, no, 104, 105, 106 Director técnico, Custano Huerta ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Miren, miren esa balita ¡Gracias! O Matas estar planificada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos para el principio! ¡Uuuh! 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 Gracias por ver el video.